Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes el Ivette Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición y bueno, hablando un poquito de lo que los muchachos de la prepa nos presentaron con sus trabajos sobre refrigeración, siendo que ellos lo que llevan es una TAE de conservación de alimentos, pues tuvieron que hacer estas réplicas y explicarse cómo es que eran las zonas del refrigerador. Algo muy importante que ellos mencionaban y creo que vale la pena puntualizarlo es la importancia de la puerta, la puerta todo el mundo tenemos la creencia de que ahí pongo la lecho, de que pongo cosas que uso al diario, realmente se utiliza para cosas que tú vas a utilizar en el mismo día, en el mismo momento, porque si las vas a almacenar por más días no es conveniente que estén ahí por el constante cambio de temperatura. Recordemos que el proceso de pausterización de la leche inactiva unas enzimas. ¿Qué son las enzimas? Pues son unas sustancias químicas que aceleran procesos, algunos procesos de maduración o de descomposición. Y si se acuerdan, pues el jocoque lo dejamos afuera y dejamos que las enzimas propias de la leche hagan el jocoque. Imagínense una leche que yo estoy abriendo y cerrando, cambiando temperatura, la enzima está funcionando y eso puede hacer que en un momento dado la leche se agríe o se descomponga. Por lo tanto, si tú quieres almacenar, si eres de las personas que compras el galón o compras dos litros o cantidades altas de leche, es mejor que vayan en la parte interna, como te mencionaban los muchachos, en la zona más fría del refrigerador. Los huevos es otro producto que muchas veces ponemos en las puertas, incluso hay refrigeradores que traen un compartimento para huevo ahí. Si tú recibes o compras o tienes una gran cantidad de este tipo de productos, revisa cómo es tu uso. Si tu uso no es de todos los días, hay que meterlo en la parte donde pones la leche y los quesos. Si lo vas a estar usando todos los días y no va a quedarse acumulado por más de tres días, entonces perfectamente puede quedar en ese lugar. Este producto es polémico porque muchas veces también se debe de quedar afuera cuando tu consumo y el producto es demasiado fresco, lo puedes dejar afuera del refrigerador. Pero bueno, ya haremos una cápsula sobre eso en algún momento. Frutas y verduras mencionábamos que siempre se van a mantener en la parte baja del refrigerador. ¿Por qué? Lo mencionaban ellos y lo recalco, es la parte húmeda. Por lo tanto, si tú tienes ahí alimentos que tienden a formar hongos, como por ejemplo tortillas o productos de harina o productos que sudaron, que ese es otro tema importante, estos no deben de estar ahí o hay que secarlos, porque como es húmedo va a propiciar que crezcan los hongos. Los hongos son microorganismos que crecen donde hay agua. Si hay humedad, tú vas a tener hongos, eso es muy importante. Por más que tengas refrigeración, el hongo puede crecer. Entonces es muy importante que cuidemos la humedad. Otro punto importante es cuando tú vas a refrigerar el producto, siempre nos lo han dicho las mamás, nos lo han dicho las abuelitas, no metas cosas calientes. Entonces, si recuerdan, los muchachos mencionaron que el refrigerador absorbe calor. Eso es lo que hace. Entonces, si tú metes un producto caliente, este producto va a hacer que tu refrigerador funcione más, tenga que hacer los ciclos más constantes para estar retirando ese calor y te está generando humedad interna también. Esa humedad se va a la parte baja y te puede aumentar la posibilidad de que tu alimento se contamine con algún hongo, que es muy común. Si tú dejas cualquier producto guardado en una zona húmeda y calientita, vas a ver la cantidad de hongos que tenemos en el ambiente normal. Son productos normales que también tienen funciones normales en los alimentos o en nuestro consumo. Por lo tanto, cuida que los alimentos siempre se enfríen afuera, los tapes y los metas ya tapados, porque hay otro problema. Si tú los metes calientes, aparte de que vas a utilizar mayor temperatura, se va a hacer un vacío, entonces el producto tiende a cerrar, sin el producto o el recipiente no es hermético, te lo va a botar y entonces se va a abrir adentro del refrigerador. Esa es otra cosa importante. Algo más, el tipo de recipiente en el que tú refrigeres tiene que ser calidad alimenticia. Ten mucho cuidado de refrigerar, sobre todo refrigerar para recalentar en productos de hielo seco, porque por ahí hay muchas personas que creen que es muy fácil meter el hielo seco al microondas o descongelar con hielo seco. Eso es lo peor que puedes hacer, porque este producto en contacto con el calor, sobre todo del micro, desprende sustancias tóxicas que te pueden contaminar el alimento. Busca recipientes que sean específicos para guardar alimentos. Si tú, por ejemplo, eres de lo que acostumbras a guardar en botes de yogurt, trata de guardar en botes de yogurt cosas frías, porque si tú metes cosas calientes, ese plástico no es para material caliente. Hay que tener mucho en cuenta. Si quieres reutilizar productos, reutiliza al tipo de lo que compraste. Si es yogurt, para productos fríos. Si son cosas calientes, son plásticos más gruesos y con estabilidad para calor, que no te le van a dar contaminantes al alimento. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!